Manes, de verdad, lo siento por no traeros antes la Liga 1-2-3 Review, pero estuve malo, o sea, ando en la puta mierda Ya os lo explicé ayer en el postpartido, que lo tenéis, os dejo la etiqueta por arriba por si no lo visteis, de Sporting Mallorca Pero es que ando dopándome, o sea, ando con medicamentos, ando echando aquí también crema, poniendo calor al cuello Porque me metió aquí un latigazo, que un día de buenas a primeras desperté y no podía mirar para la izquierda Ahora sí que ya, bueno, me sigue tirando, pero voy algo mejor Y bueno, pues os traeré ahora un Liga 1-2-3 Review, un pelín diferente, un poco más rápido, resumido La semana que viene volverá al formato original, tendréis también en este vídeos de los que me enviasteis la semana pasada Ya sabéis que me podéis enviar vídeos a mi email desde el estadio al que vayáis De hecho, ahora voy a meteros aquí de Copa del Rey, alguno de Primera también, si no me equivoco Así que bueno, vais a tener varios vídeos, muchas gracias a todos los que participáis en la serie Agradezco también que ya que participáis, ya que yo os pongo aquí, pues que me dejéis un like Si os mola el fútbol, que os suscribáis y activéis la campanita Porque menudo domingo que llevo hoy, hermano, despierto, tengo una mención ahí por lo visto De que me sacó Dallas Review en un vídeo Yo ya es que no sé qué cojones hago mal en esta vida Para que Dallas Review me saque en un vídeo, o sea, estoy ahí en lo más triste O sea, en lo más triste que me puede pasar que Dallas Review me saque en un vídeo, joder Pero bueno, aparte acaba de haber movida con Rubiales y con Tebas O sea, movida Tebas nos coloca un partido el día de Reyes Mientras que Rubiales hace todo lo posible para que pueda venir la selección aquí Y hace el homenaje aquí, ni bueno De locos, ahí se ve la diferencia También, igual hago hasta un vídeo hablando de lo de Tebas y Rubiales Porque me parece que lo merece De los dos extremos, ¿vale? O sea, bueno, no me voy a perder ahora, no me voy a perder Porque, o sea, yo os digo Vamos a hacer un repaso muy rápido de los resultados de la semana pasada Diré cuál me sorprendió y tal Y analizaremos los que ya se jugaron ayer sábado Lo que se jugó, no sé si se jugó hoy por la mañana uno Porque no mire nada Vale, sí, de hecho jugó el Rayo Majadonda, parezco tonto Y bueno, de los que vengan por la tarde Pues también hablaré un poco rápido Perdonad, de verdad, en serio Lo siento, de corazón Por no poderos traer antes el vídeo Intentaré que la semana que viene lo tengáis Pues de martes, ¿vale? Pero ya os digo que estoy muy jodido esta semana Y bueno, pues no tenía ni voz ni ganes de grabar, ¿no? Empezamos rápidamente a repasar los partidos de la semana pasada, ¿vale? Ya del tirón Fue un Tenerife-Extremadura que acabó a ceros Un empate que, bueno, realmente no beneficia a ninguno de los dos Estaba en la zona baja Deportivo de la Coruña empató a dos contra el Numancia El Depor que, bueno, pues lleva dos empates consecutivos Se descolgó un pelín ahí de los puestos de arriba No obstante, si hoy gana creo que se puede enganchar segundo o tercero por ahí Así que bueno, bastante bien, además con 10 el Depor El Granada ganó al Nastic Bueno, el Nastic está metido abajo, está sufriendo muchísimo Y el Granada, pues, pese a haber perdido contra el Sporting Ya vuelve a la senda de la victoria De hecho, ayer volvió a ganar, o sea que bueno Mallorca-Málaga El Mallorca perdió en casa contra el Málaga El Málaga vuelve a empujar arriba Lleva dos victorias consecutivas Contando también que jugó ayer contra el Cádiz Que eso lo hablaremos ahora Pero bueno, el Mallorca, cierto es que Perdió en casa Y ayer perdió en el Molinón Lleva un par de partidos así un poco negativos En cualquier caso, no tengo Bueno, la clasificación que estaréis viendo Hay algunos que podéis ver que tienen partidos jugados 18 y otros 17, ¿vale? O sea, es un poco... Está un poco adultera la clasificación No es real ahora mismo Pero bueno, para que os hagáis una idea Albacete Osasuna Empate a dos goles El Albacete además que acabó con dos jugadores expulsados Bueno, Albacete sigue en su línea de reventarlo todo Va muy a fuego De hecho, esta semana volvió a reventarlo, si no me equivoco O sea, que va muy bien el Albacete, en serio Viedo Almería, perdió en casa el Oviedo contra el Almería la semana pasada Aparte con un expulsado y tal Bueno, ya lo que hay Alcorcón Reus, también perdió el Alcorcón en casa contra el Reus ¿Vale? Un Reus que la semana pasada No se sabía si iba a continuar en la liga Ya sabéis que hubo una movida de la hostia Al final parece ser que todo se soluciona Los jugadores empiezan a cobrar Los trabajadores empiezan a cobrar Y no va a desaparecer el equipo Había una movida de la hostia ahí planteada O sea, desde que equipos que no jugaron contra el Reus sumasen tres puntos Bueno, de locos como estaba la historia Parece ser que el Reus está saneado O sea, que está saneado, que está en proceso de saneamiento Y os digo, la semana pasada ganó al Alcorcón en casa Que siempre digo que el Alcorcón en casa Bueno, pues ya lo veis Y ahora de hecho el Alcorcón lleva dos jornadas seguidas Perdiendo Esta semana todavía no jugó, todavía no lo hablaremos después Seguimos uno más Cádiz Rayo Majadahonda El Cádiz consiguió la victoria en casa Le sirvió para engancharse arriba Y este fin de pues mamó, ¿vale? Pero le sirvió obviamente en playoff Os diré después, ¿vale? O sea, para que tengáis la movida actualizada El Che consiguió un empate contra el Sporting Que tenéis el pospartido de la semana pasada Donde, bueno, Mariño y el portero Francis Esti Si no me equivoco Bueno, fueron los protagonistas O sea, la hostia Hugo Las Palmas Pues consiguió ganar el Lugo en casa a Las Palmas Las Palmas que está un poquitín en capa caída De hecho, con Paquín Herrera No acaben de tampoco levantar cabeza Y el Zaragoza Que consiguió un empate contra el Córdoba No le sirve a ninguno de los dos Están los dos metidos en descenso El Zaragoza esta semana aún no jugó Pero están los dos muy 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 hundidinos ahí Y tienen que espabilar Sobre todo lo de Zaragoza Es que me está flipando Y me flipa bastante Es que es, no sé Estoy un poco en plan de What the fuck Vale Ahora vamos a pegar una revisión muy rápida A los vídeos que me enviasteis ¿De acuerdo? Los vídeos que me enviasteis la semana pasada Podéis enviarme más esta semana si queréis Pero vamos ahora a darles caña Y los analizamos un poco Vale, Markel desde Eibar Que nos enviaré un vídeo grabando a Espeso el travieso En nuestro lateral izquierdo favorito Recordad que en mi Instagram tenéis un sorteo ¿Vale? Si queréis ganar esa camiseta La de Espeso Que lo estáis viendo ahí jugando con el Sporting Pues tenéis una foto que subí con él En mi Instagram Por si queréis participar en el sorteo Completamente gratis Y oye, pues Yo que sé A lo mejor si veo mucho apoyo Pues digo Oye, Espeso Que hay que sortear otra Que aquí la gente Está muy traviesa como tú Venga, seguimos Desde Granada Y galopresidente Lo podéis seguir en Twitter e Instagram Me dijo Nos manda estos dos vídeos Uno del gol del Granada Y otro pues de una celebración ahí en la grada Muy del chill Ahí os lo dejo Bueno, ahí lo visteis Alejandro del Albacete Nos envía el gol que les marca Nos asuna Y luego esa ocasión Que no consiguieron anotar Tremenda falta Si no me equivoco fue al palo O sea, de locos Sergio nos envía pues ahí un poco Fuera de Butarque Como animan y como cantan Ahí lo visteis Bueno, buen ambiente la verdad Y a los aledaños del estadio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caraos! Por esa grita, ¿no? Por esa grita ¡Vamos! ¡Vamos! Grande Lopi Uno cero contra el Rayo Para el Cádiz Hasta lo que ya se fueron cantantes del cielo Esto nunca va a parar Grande Lopi Uno cero Para el Cádiz Edgar del Cádiz Que nos envía ahí Bueno, pues el final del partido ¿No? Cuando ya ganan Cuando lo celebran Y además nos mandó un saludín Ahí al canal Así que Edgar Crack de Cracks Enhorabuena por la victoria Y un saludo Ojo al tremendo plano Que nos envía Xavi Del Elche O sea, a pie de campo El penalti que para Bueno, el penalti que para El palo Y luego la que para Diego Mariño O sea, épico La verdad que este plano Me mola muchísimo Muchas gracias Xavi Y joder Bien, bien, bien La verdad que recorre El mundo entero El blanco Sus colores Blanco y verde Es el sendero Luce en la mañana Y en la noche Que hirve y quebró Beti, mucho, Beti En este mundo Lo que más quiero Beti 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 Y ahí lo visteis chicos Para cerrar los vídeos Que me enviasteis esta semana Carlos nos envía Del Betis Rayo El ambiente Del Benito Villamarín Impresionante Que ganas tengo De poder ir a A vivir un encuentro Allí Con los hermanos Beticos Sois unos cracks De la hostia Y bueno pues Que decir O sea Enorme Enorme Que guapísimo Además el plano Se ve genial Y nada Muchísimas gracias Carlos Hasta aquí los vídeos De esta semana De acuerdo Ya sabéis que me podéis enviar Todos los que queráis Para meter en la próxima En la próxima entrega De la Liga 1, 2, 3 review Buenos vídeos Pero recuerdo Una vez más En horizontal A poder ser Por favor Por favor Por favor Es que queda mejor Queda mejor Para el vídeo Para cuando yo edite No tener que poner Esa mierda difuminada Y todo eso Locos Y ahora si cracks de cracks Vamos con los partidos De este Fin de semana Empezamos por el Málaga Cádiz Que ya consiguió la victoria Equipo local Málaga ahora mismo 35 puntos Segundo en la clasificación El Cádiz Está enganchado Por los pelos A los puestos de playoff Como sexto Continuamos Granada Real Oviedo Victoria del Granada 1 a 0 Se coloca líder De acuerdo Tras la derrota Contra el Sporting Engatilló Tres victorias consecutivas El Granada La verdad que va Muy bien Están ahora mismo Optando Muy seriamente Al ascenso directo A primera división Mientras tanto El Oviedo Se queda con 23 puntos En mitad de tabla Reus Córdoba Empate a 1 La verdad que el Reus Pues oye Sobre todo hay que alegrarse De que salieron De esa mala situación Económica O que están en proceso De salir De esa mala situación Que los podía haber llevado A desaparecer Y bueno Consiguieron un empate Contra el Córdoba Están los dos En la zona baja Si que es cierto Está poniendo la cosa Por abajo Un poco ya Fea Traviesa Y turbulenta A ver Que realmente Yo para el Sporting Que lo vi muy 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 cerca Hostia No quiero estar ahí Metido en la pomada Y hay equipos como Zaragoza O como Tenerife Que tienen que espabilar Pero ya Vamos con otro Numancia Albacete 1 a 2 El Albacete Pues sigue a fuego Vale Lo que comentábamos Sigue a su puto ritmo El Como era Como le mabén El queso mecánico ¿No? El Albacete De los años Era el queso mecánico O estoy flipando yo Me suena ¿No? A ver Si alguno del Albacete Me lo puede confirmar Pero creo que en sus años Era el queso mecánico Cuando el Albacete Estaba ahí en primera Sacándose el nabo Pues bueno Parece que iba el camino Al menos De rumbo a primera Muy buena victoria Además En un campo nada fácil Como es el del Numancia El Numancia Mientras tanto Pues sigue en mitad de tabla Con 21 puntos Muy del chill Pero bueno O sea El Albacete Ya os digo Está haciendo un temporadón De la hostia El Albacete De Zozulia Que siempre lo digo El Albacete De Zozulia Y eso que creo que Zozulia Este fin estaba sancionado ¿No? O igual estoy flipando O lesionado Igual estoy flipando No lo sé La fiebre Que puede ser que me afecta Aquí a la parte Sporting Mallorca 1 a 0 Tenéis el pospartido Si lo queréis ver El análisis Partidazo de la hostia Sobre lluvia O sea Increíble Muy muy intenso El equipo de José Alberto De verdad Si me dicen que este Sporting Es el mismo Que del Pipo Baraja O sea Es que no te lo compro nunca No te diré Es imposible la intensidad Pum Una victoria muy buena La verdad que recortamos Puntos al Mallorca Que estaba Pues ya os digo Metiéndose arriba En zona de playoff Ojito al Mallorca Que fuera coñas Es un recién ascendido Segunda B Está haciendo una temporada De la hostia Bueno La verdad Nos ponemos con 25 puntos Sobre todo Quiero destacar Que desde que llegó José Alberto De 12 puntos Llevamos 10 No es ninguna broma Con los mismos jugadores O sea No es ninguna broma Bueno Eso lo he dicho Me mola mucho El que se jugó esta mañana A las 12 Rayo Majadahonda Elche 3 Una victoria Muy importante Para el Elche Porque se coloca Con 20 puntos Se distancia De la zona de descenso Ahora mismo Mientras tanto El Rayo Majadahonda Pues sigue también Con 20 puntos Si que es cierto Que el Rayo Majadahonda Está en una racha Un pelín chunga Porque lleva de los últimos 4 3 derrotas Y un empate Pero bueno El Rayo Majadahonda Vimos que esta temporada Hizo buenos partidos Que ganó por ejemplo Al Sporting Le ganó En su estadio Y bueno El Elche La verdad que Oye Tira ahí también Una buena Solera Una buena Afición detrás Que los empuja Bueno ya viste La semana pasada Un partido contra el Sporting Que sacó un empate Y esta semana Pues gana fuera Los partidos que nos quedan Para esta tarde Que a lo mejor Cuando estéis viendo esto Ya se estará jugando Precisamente Del que voy a hablar ahora Osasuna Alcorcón Para mí Uno de los partidos De la jornada ¿Por qué? Porque el Alcorcón Está metido arriba Sí que es cierto Que lleva dos derrotas consecutivas Pero El Alcorcón Es un equipo Que está demostrando Que juega mucho al fútbol Y por la otra parte Tenemos a los Asuna Que si gana Se puede enganchar A los puestos De play O ¿Qué nos interesa aquí? Yo precisamente O personalmente Precisamente sí Personalmente creo Que un empate Nos vendría guay Porque ninguno De los dos Suma demasiado Y oye Pues podemos seguir ahí Teniendo a tiro Por ejemplo A los Asuna Que a ver Si empata Se pone con 27 Y nosotros tenemos 25 ¿Sabes? O sea Estaría bastante asequible Seguimos uno más Extremadura Nastic Vale Partidazo Por la zona baja En esta ocasión El Nastic Lo que hablaba Tiene 10 puntos El Extremadura Tiene 17 El Extremadura Está empatado Con el Reus Que ahora mismo Es el que está marcando La zona de playoff ¿De acuerdo? De playoff Sí, de descenso Siempre digo playoff Y es de descenso directo Eso es un normal Ya lo sé Pero perdonadme A ver ¿Qué nos interesa? Sinceramente Casi que gane El Nastic Para que el Extremadura No nos recorte ¿De acuerdo? Lo que creo que va a pasar Creo que ganará el Extremadura Juega en casa De los últimos 4 Lleva 2 empates 2 victorias Están con confianza Entiendo Así que bueno A ver El Nastic lo tiene muy jodeo El Nastic lo espabila O lo va a tener muy jodeo Yo no digo nada Pero ahí está Ahí están los números Con 10 puntos En 17 partidos Ojo Ojo Las Palmas Tenerife Tenemos el derbi De las Islas Canarias Bueno O sea Partidazo Sin duda alguna Cierto es que Ninguno de los dos equipos Está especialmente fuerte Esta temporada Pero bueno Están separados Por 6 puntos De hecho Si el Tenerife Consigue la victoria Se pondría A 3 de las Palmas ¿Qué nos interesa? Precisamente Nos interesa Que gane el Tenerife Por el hecho De que así Las Palmas No nos adelanta Si consigue la victoria Un empate Tampoco nos adelantaría Pero bueno A ver Si gana el Tenerife Evidentemente Se aprieta un poco más La zona En la parte baja Pero joder No nos recorta Puntos directamente Las Palmas ¿De acuerdo? No sé qué pensáis vosotros No sé quién veis más fuerte La verdad que A ver Nanomesa Ahí está No sé si Se recuperó ya La contra Sporting Estaba tocado No sé si se recuperó Para jugar este derbi Seguramente sí Seguramente Tengo unas ganas locas De jugarlo Así que bueno A ver qué tal Se da el partido Que sin duda alguna Será uno de los más Chingones de la jornada Vamos con otro Almería Lugo El Luguito Lo tenemos tranquilamente Decimos esto Con 17 puntos El Almería Con 23 En el puesto número 11 ¿Qué nos interesa? Pues que gane el Lugo ¿Vale? Es nuestro próximo rival Jugaremos el próximo fin de semana En Lugo No voy a poder ir Porque o sea Tengo de viernes Cena de empresa Y de sábado No creo que esté En condiciones óptimas Para ir a ningún lado ¿Vale? Voy a decirlo así sutilmente Pero vamos Esta semana nos interesa Que gane Que gane el Lugo Se ponga con 22 puntos ¿Vale? El Almería sigue con 23 Se nos acerca un poco Lugo Pero No nos adelanta el Almería Que si ganase Se pondría con 26 Y nos pasaría ¿Vale? Y último partido de la jornada Otro partidazo Deportivo de la Coruña Zaragoza En Riazor El Deport 32 puntos Lleva una racha De... Bueno Lleva por lo menos 5 partidos Sin perder Sí que lleva empates Tal y cual Pero siguen sin perder Que a última hora Es lo que interesa De hecho Perdieron un partido En toda la temporada O sea Ojito al número Una sola derrota Es el equipo Que menos partidos Ha perdido Después le sigue el Albacete O sea Puto Albacete Que cabrones sois Sois unos mastodontes De la hostia Y el Zaragoza Pues está en la zona de extenso Ya lo sabéis Muy complicado ¿Qué nos interesa? Que gane Zaragoza Ya sí Los del Deport Siempre me decís Joder como hate es al Deport Ya pero es que ahora mismo Estoy mirando hacia arriba No quiero que el Deport Se nos aleje Por si podemos meterle mano ¿De acuerdo? Bueno A ver el Zaragoza Que pasa Porque os digo Está en una época Un pelín Un pelín Complicada Hasta aquí la liga 1-2-3 review Espero que os haya gustado Si es así Apóyame con un like Vuelvo a pediros perdón Por no traerosla antes Si eres nuevo Suscríbete Si quieres participar en la serie Enviarme un vídeo Ya sabéis que tenéis mi email Sorteo en Instagram Y bueno pues A ver si hago un vídeo Hablando de lo de rubiales y tebas Porque la verdad Que me apetece tratar ese tema Dejadme un like Si queréis que hable de eso O un comentario Ya que llegasteis hasta aquí Hasta el final Un comentario A ver si Si os mola la idea Un abrazo cracks Voy a ver si tomo la pastillina Que ya tengo la garganta De tanto hablar Reventada loco Chao Ay mi puta vida Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano Si Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión He jugado al Sporting Me la suda Si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado